Roberto Camiche, gracias por atendernos. Usted está en el Parlamento, lo hemos convocado también, usted fue electo por la Región de la Libertad, por el Partido Perú Libre. ¿Cómo analizamos esta situación? Ya se desborda. Dejan dinamita, explosivos en colegios, en viviendas, en vivo. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que lo que pasa es que a la señora le roben su bolsa de mercado y las maten por la bolsa de mercado, lo único que falta. Pero ¿quiénes son los responsables en pleno estado de emergencia en Trujillo? Hay un estado de emergencia por inseguridad y los extorsionadores siguen haciendo de las suyas y ponen en jaque a los ciudadanos del IEM de Trujillo. Estado de emergencia, un saludo a la bandera. Uno, dos, a la señora Acuña le preocupa, pero está de viaje, se fue, entonces no le preocupa. Pues, y esto es la primera vez que lo hace, cada vez que lo eligen, se va de viaje y lo siguen eligiendo. Y la gente dice que encanto, pero lo sigue eligiendo. Yo no entiendo a la gente, la verdad. De hecho, por un lado, por otro lado, llevaron a un coronel de Lima con un equipo de élite. Le pagaron masajes, viáticos y no arreglaron nada. Más bien se fue corriendo porque creo que lo amenazaron después de al coronel y yo no sé, creo que le dio miedo y se fue. Entonces, si el policía no puede, de hecho, no, como va a poder. De acuerdo, pero aquí, ¿cuál sería también la crítica al gobierno, no a las autoridades? Porque usted ya dijo que los estados de emergencia son un saludo a la bandera, no funcionan. Pero esto tiene que parar de alguna forma. Quizás con una ley de terrorismo urbano que está encarpetada ahí en el Congreso de la República. ¿O con qué? ¿O de qué forma se podría detener esta ola de extorsiones en Trujillo o en cualquier ciudad del país? El Estado tiene los medios. Ahí está la seguridad, el servicio de inteligencia y contrainteligencia del ejército y de la policía. ¿Por qué no atacar el crimen organizado? Porque atacó el terrorismo y van e intervienen. Pero lo que hacen es juntar a la policía a la plaza de armas, pero no hacen ninguna intervención. Como hacen pura figura, pura pinta. ¿Usted está a favor de aprobar esta ley de terrorismo urbano para que los procesos sean similares como en los 90 contra los terroristas? Igual sería, según el congresista Burgos, según el congresista Flores, ahora con estos criminales que van dejando explosivos, aterrorizando evidentemente a los ciudadanos. ¿Está a favor? Claro que sí, pero previa a eso, ahí están las puertas armadas, intervención de inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no hacen un mapa de calor? ¿Qué llamen a la prefectura, a los tenientes gobernadores, a los prefectos? ¿Qué llamen un mapa de calor y a intervenciones? ¿Por qué no pueden hacer intervenciones? Bueno, hacen, ¿no? Está Trujillo ahora con estado de emergencia, pero ya vemos que el ministro estuvo hace unos días en Trujillo, anunció el plan Amanecer Seguro, y ayer nada más han puesto una dinamita en un colegio, poniendo en peligro a diversos escolares, y ahora hemos visto en vivo, ¿no? Mientras estábamos en pleno desarrollo de este programa, hubo una dinamita en una casa. Así está Trujillo, o sea, aquí tiene que haber responsables, indudablemente. Mañana van a comenzar a matar a alcaldes, a autoridades, congresistas, van a comenzar a matarlos, como es Tijuana. Y el gobierno no hace nada, porque siempre el gobierno está de tu baldas al pueblo. Pero, a ver, congresista Camiche, usted ingresó por Perú Libre. Quizás me aculpa, ¿no? Porque Pedro Castillo estuvo en el gobierno, y ahora Dina Boluarte, que forman la misma fórmula presidencial. ¿Es responsable el gobierno de esta situación de desborde de la criminalidad? Bueno, yo renuncié a la bancada de Perú Libre, porque no había organización, dirección, planificación, no había liderazgo. Entonces yo he pasado asustado por eso. De acuerdo, pero, ¿hay responsabilidad en Pedro Castillo y Dina Boluarte por este desborde de los crímenes? Más que Pedro Castillo y Dina Boluarte, es la madurez del elector, de estar dirigiendo personas, sin ningún programa, sin ninguna hoja de ruta. Como César Acuña, que se va de viaje, en medio de este escenario de crisis. Bueno, tiene intereses más fuertes que lo de la gobernación. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, estimado congresista Roberto Camiche, perdón, Roberto Camiche, congresista. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.